De los llanos de Sonora salió el brillante muchacho para orgullo de su tierra echó a Aquila su rancho y era aquel baño de polvo de niño sus pies descansó Nace en el valle del Yaqui y el valle le dio cariño famoso puerto de Guaymas donde paseaban de niños también celebran tus triunfos por nogales y hermosillos Dios le dio un potente brazo y el cielo le dio una estrella yo quise hacerle un corrido en el nombre de su tierra a ese pitcher tan famoso que es el toro Valenzuela Un saludo pa' los dos diez y también pa' California para el rey de los deportes que reconoce en tu historia a mi México querido mi recuerdo y tu victoria de todos mis compañeros con cariño me despido a la ciudad de Obregón también le mando un suspiro y a la gente de la sierra del actual nunca me olvido LogoVolenzuela sigues en el Still of the乾 Y al final de должен hard ¡Fernando Fever!